¿A quién tengo en los cielos sin ti? ¿Quién me amanece en la tierra sin otro? Mi alma y mi ser pueden desmayar Más en ti confiaré, siempre he sido fiel Dios es la fuerza, mi ser, el gozo de mi corazón Dios es mi luz, mi presión y mi herencia Siempre, siempre ¿A quién tengo en los cielos sin ti? Mi alma y mi ser pueden desmayar Más en ti confiaré, siempre he sido fiel Dios es la fuerza, mi ser, el gozo de mi corazón Dios es mi luz, mi presión y mi herencia Siempre, Dios es la fuerza, mi ser, el gozo de mi corazón Dios es mi luz, mi presión y mi herencia Siempre, siempre Dios es mi luz, mi presión y mi herencia Siempre, siempre he sido fiel Dios es mi luz, mi ser, el gozo de mi corazón Dios es mi luz, mi ser, el gozo de mi corazón